Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mercados Fáciles. Soy Juan Sebastián Musi y te invito los siguientes minutos a platicar de manera fácil y digerible de los temas de actualidad en mercados financieros, economía y negocios. Sin duda, esta semana será también muy importante. Hay mucha información y muchos datos que vamos a conocer a lo largo de la misma, pero sin duda, el dato más importante va a ser la publicación de la creación de empleos en Estados Unidos. El cómo salga este dato va a tener bastantes implicaciones y ahora voy a explicarlas por qué. Esta semana, sin duda, lo más importante va a ser el dato del empleo. El dato del empleo se va a conocer el día viernes, viernes 5 de abril, para ser precisos. Y lo que se espera es que se publique una creación de empleos en Estados Unidos durante el mes de marzo de 215,000 empleos. Quiero apuntar y señalar que el empleo ha sido muy fuerte y muy consistente en los Estados Unidos. De hecho, últimamente los datos han prácticamente todos rebasado las expectativas. Cualquiera pensaría que rebasar la creación de empleos y lo que se está esperando en términos de crear puestos de trabajo es una gran noticia. Y sí la es, pero estamos viviendo una paradoja en el mercado. Y voy a explicar esta paradoja. En mercados normales, en condiciones normales, crear más empleos de los esperados es una excelente noticia. En la época que estamos viviendo ahorita, en donde el principal foco está en abatir, combatir y terminar con el ciclo inflacionario, tener más empleos de los esperados, esa buena noticia paradójicamente se convierte en mala noticia. ¿Por qué? Pues porque al final un mercado que está caliente en términos de generación de empleos, un mercado que está generando más empleos de los esperados, pues evidentemente tiene más probabilidades de calentar de nuevo el consumo y con ello calentar de nuevo la inflación. Es una paradoja del mercado. Yo es la primera vez desde que trabajo en el medio financiero y ya son muchas décadas que recuerdo haber vivido una situación así, en donde un dato del empleo fortísimo puede llegar a ser una noticia negativa. Entonces, estaremos atentos. Yo lo que espero ver mañana, concretamente en la revelación de este dato, es algo cercano a 215 mil, que es lo esperado. Si se generan 170 mil empleos, no sería una mala cifra. No está muy por debajo de lo que se ha pronosticado. Si se generaran también 230 mil, es decir, un poquito arriba de lo que se está pronosticando, tampoco sería malo. Donde sería malo es si sale muy arriba, o sea, 300 mil empleos, por ejemplo, por la razón que ya expliqué, o si bien salen 100 mil empleos, la mitad de lo que se estaba explicando. ¿Qué pasaría ahora si se conoce un dato muy débil del empleo? Pues, en contrario con lo que explicaba con el tema de la inflación y cómo se podría calentar el mercado laboral, el consumo y con ello la inflación, pues, con un dato muy bajo, podríamos empezar a generar la expectativa de que ahí viene una desaceleración muy fuerte. Y no solo una desaceleración, en el peor de los casos, una recesión. Entonces, ¿qué es lo mejor que le puede pasar al mercado el día 5 de abril? Pues, que el dato del empleo, y es uno de los indicadores que, créanme, más de cerca sigue la Reserva Federal, este dato salga muy cercano a los 215 mil, o precisamente ahí, o marginalmente arriba, o marginalmente abajo. Una vez conocido este dato, tendremos más pistas de cuál va a ser la siguiente movida de la FED. Todos estamos pensando que la Reserva Federal va a empezar a bajar las tasas de interés en su reunión de junio. La FED no se reúne todos los meses, pero sí tiene entre 9 y 10 reuniones al año. Por ahí hay un par de meses en los que hace pausa. De hecho, estamos esperando que la primer baja sea en junio, porque hemos estado escuchando repetidamente al señor Jerome Powell, la cabeza de la Reserva Federal, decir que aún no nos podemos confiar, que tenemos que esperar, que el tema de la inflación no es un tema que ya dejamos atrás, y que pues hay que seguir esta lucha frontal. Y la manera de combatirlo, pues, es con tasas altas. Desafortunadamente. Ahorita explico por qué desafortunadamente. El tema es que si Jerome Powell busca abatir a la inflación junto con todos los miembros que integran la FED y se les pasa la mano de política monetaria dura, es decir, dejan las tasas altas por demasiado tiempo, podrían meternos incluso a una desaceleración o en una recesión. Y el tema es que si aflojan muy rápido, es decir, que si bajan las tasas también demasiado pronto, en contrasentido a lo que acabo de comentar, pues podrían también provocar que la inflación vuelva a tener un resurgimiento, cosa que no se quiere. Entonces, lo he venido diciendo, es una labor quirúrgica, es una labor muy precisa y muy complicada la que tienen los bancos centrales, para no, como se dice coloquialmente, regarla, por bajar demasiado rápido o por no bajar en un momento oportuno. El otro indicador que salió la semana pasada fue el Personal Consumers Expenditure. Perdón que lo diga en inglés, pero es otro de los indicadores favoritos de la Reserva Federal, el PCE. Este PCE es otra forma de medir a la inflación. Y digo que es uno de los indicadores favoritos de la FED porque, de manera muy precisa, mide sobre una canasta, imagínense una canasta básica, pero muy orientada hacia el consumo personal. Y quita muchos elementos de la canasta básica que sí tiene, por ejemplo, la inflación general. Y los componentes que descuenta, por ejemplo, la inflación subyacente, que esa es otra inflación, está solamente quitando los componentes más volátiles de la canasta básica. El PCE, como digo, está muy orientado a temas de consumo personal. Y ese indicador, que también es uno de los favoritos de la Reserva Federal, salió un poquito arriba de lo esperado. Es decir, el pronóstico falló y salió un poquito arriba. Eso, de nuevo, trajo temores sobre si la FED podría o no bajar las tasas en junio. Y como el PCE salió alto, ya había voces en el mercado, analistas y gente muy connotada y que tiene mucho peso y mucha influencia, y diría yo, incluso algunos miembros de la propia Reserva Federal, a decir que junio podría ser demasiado pronto. Entonces, ¿qué está pasando en este momento en los mercados financieros? Pues que hemos visto, sobre todo, más días de baja que de alza. Ha habido más días de contracción que de alza. Y esto, de nuevo, porque estamos temiendo que en junio no empiece el proceso de baja. Les voy a dar una idea. Hace 10 días, la posibilidad de bajar las tasas en junio estaba ya en un 73% de que sí bajaba la FED las tasas en junio. Hoy esa posibilidad ha bajado a 55%. O sea, que ya está casi 50-50. Ojalá, y con los datos que faltan por salir adelante, insisto, está el dato del empleo que va a salir pronto. Y pues ya estamos en abril, pero mayo y junio, que es cuando la FED vuelve a tomar la decisión, van a volverse a conocer más datos de inflación, más datos de empleos, más datos de PCE, del Personal Consumer Expenditure, que ya expliqué. Y entonces, si toda esa información fuera positiva, aún la posibilidad de que las tasas empiecen a bajar en junio no está descartada, no está muerta. En resumen y en concreto, yo creo que los bancos centrales, la gran mayoría, ya han empezado a bajar las tasas de interés, ya se han empezado a relajar. Vimos a Banco de México hacer lo propio, ya nuestra tasa de referencia bajó de 11.25 a 11%. Cabe señalar que hubo un voto disidente, que precisamente fue de la gobernadora del Banco Central, Victoria Rodríguez, pero los otros cuatro miembros votaron a favor de este descenso. Vimos más decisiones de política monetaria en otros bancos centrales, también prácticamente todos bajando, y simplemente vimos aguantando todavía a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo y al Banco Central de Inglaterra. Yo sí pienso que la Reserva Federal tiene muchas oportunidades de bajar la tasa en junio. Creo que esto es algo que le va a venir muy bien, en general, a los mercados financieros. Lo he explicado y decía que, luego explicaba a qué me refería hace un momento, con desafortunadamente, si las tasas se quedaran altas. Recuerden que el mundo, en gran medida, vive del crédito. El costo del dinero está determinado por la tasa de referencia, esa tasa que ponen los bancos centrales. Vivir con tasas altas es altamente nocivo para la economía, pero como hoy tenemos que destruir a ese enemigo que se llama inflación, pues esa es la medicina y ese es el costo tan caro que tenemos que pagar. Pero si queremos regresar a círculos virtuosos, económicos, de creación de empleo, de inversión, de incluso emprendedores creando nuevos negocios, inversionistas destinando flujos de inversión para diversos proyectos, empresas creciendo, empresas buscando ampliar incluso sus líneas de producción, etcétera, etcétera, necesitamos tener un costo del dinero más bajo. Porque vivir de crédito o vivir de apalancamiento con las tasas como están actualmente es sumamente caro. Además, los gobiernos también están pagando un dineral por vivir con tasas altas. Analicen el caso del gobierno mexicano, por ejemplo. México está pagándole a los inversionistas el 11% y de ahí para arriba, dependiendo de los plazos de inversión, por tener deuda, por financiar al propio gobierno mexicano. Cada cuartito de punto que vaya bajando la tasa de interés del Banco de Brasil, del Banco de México, del Banco de Suiza, del banco que ustedes me digan, significa un cuartito de punto que son, créanme, para los gobiernos, miles de millones menos en el pago de intereses. Entonces, ¿qué es lo que más nos conviene? Vencer a la inflación, que finalmente este fenómeno de verdad sí muestre una trayectoria descendente, y que con ello los bancos centrales puedan continuar la baja. Y al continuar la baja se van a beneficiar los gobiernos por los costos de financiamiento que van a bajar, se van a beneficiar los consumidores que quieren pedir crédito, porque aunque no lo crean un crédito personal, un crédito automotriz, un crédito empresarial, todos estos créditos van referenciados a la propia tasa de referencia. Pues bueno, con esto concluyo la participación de esta semana en NX Noticias. Los invito, como siempre, en la sección de comentarios que me digan si les gusta, si le entienden, si sugieren algún tema para más adelante. Como siempre, para mí fue un placer estar con ustedes estos minutos, y gracias por sintonizarnos y por ver NX Noticias. Soy Juan Sebastián Mussi, esto fue Mercados Fáciles.